Le va a pegar Juan Ignacio Ramírez por seguir arriba en la tabla de goleadores. Va el colo, va el colorado el 99 para marcar la diferencia de un partido muy chato en este primer tiempo. El colo Juan Ignacio Ramírez, el mercedario para ejecutar el penal para Nacional. Empatan 0 a 0, minuto 55. Va a darle a orden a consideración del VAR. El negro febre, cobró la pena máxima. El colo Juan Ignacio Ramírez, el colo... Gol... 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 De Nacional, el colo Juan Ignacio Ramírez. Nacional 1, el gol... Fenixero, más nada. El penal bien ejecutado por Juan Ignacio Ramírez, seis pasos de carrera. Se paró como derecho, un poco volcado a la izquierda. Cuando llegó la pelota ya tenía decidido entrarle con la cara interior y tirarlo bien esquinado al vertical caño derecho del guardameta Andrés Merín. Y allí fue la pelota. Andrés Meri, el guardameta del equipo de FENI buscaba, desesperadamente volaba sobre el caño vertical izquierdo. Son de esos penales que termina ganando el duelo. El ejecutante, ante el estajador, gana Nacional con un gol de penal, cuando el primer tiempo expira totalmente. Un penal sancionado totalmente dudoso, a mi entender, pero eso poco le importó al 99 de Nacional a Juan Ignacio Ramírez, que cambió el penal por gol. La cruzó, pelota a un lado, golero hacia el otro, para poner la ventaja en el marcador. 1 a 0, gana Nacional a Fenix en el Parque Capurro. No escuché fútbol, disfrútalo en el 88.1. Se queda un minuto por los relojes para que se termine el partido en la hora. Lolo, esto ya no, reventó la pelota en el horizontal. Tendrá una más, tendrá una más. Tiraron para Ferreira. Allá va, va a encarar, la pide el Lolo, la pide el Lolo, y él va, tiró. Penal para Fenix. Penal para Fenix. Penal para Fenix. Rebota en la mano de un hombre de Nacional. Me apoyo con ustedes, muchachos, no vi nada. Ah, una jugada rápida, un remate que va con rumbo al arco. Hay un futbolista Nacional que viene llegando, Férex, para darle la derecha a él. Estaba muy cerca de la jugada, no dudó un segundo. Enseguida quedó apuntando al tiro penal. Y te soy sincero, viendo la repetición de la jugada en cámara lenta, hay rebota en la mano, creo que es del futbolista Chagas. El remate del futbolista número 20 del conjunto de Fenix, Michael Ferreira. Y para mí es penal, la mano estaba agrandando el radio. Para mí es penal y bien cobrado. Me da la sensación de que el hombre en el que pega la mano es Rodrigo Chagas, el número 33. Ahora habría que ver la posición de Chagas. A ver si estaba realmente adentro del área. A mí me deja dudas si en caso de que la mano estuviera sobre la línea, evidentemente va a ser penal para el centro atlético Fenix. Yo no tengo dudas de que esta jugada seguramente se revise en el bar. A mí me dejo dudas. Igualmente, a primera instancia y si me apuras, debería ser penal para Fenix. ¿Quién es el que le va a pegar? ¿Núñez? No, si no me equivoco es el número 20, Michael Ferreira, el que generó el penal. Ferreira, el que le va a pegar. Sí, señor. Ferreira toma carrera. Igual que Nacional, seis minutos pasados. Ya está, es el penal y se termina. Ferreira va por quedar arriba Suárez. Quedar ya ganarse el corazón de los hinchas de Nacional. Va Ferreira para Fenix. Suárez en el arco. Se mueve el arquero de Fenix en el mismo arco donde marcó el colo Ramírez. Va Ferreira para Fenix. Va a dar la orden el árbitro. Va a pitar, minuto 97. Da la orden el árbitro. Ferreira. ¡Gol! 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 De Fenix Ferreira. El empate para el equipo de Capurro. Pone el uno a uno. Siete de descuento para marcar el gol de Fenix. Uno en el minuto 55. El otro en el minuto 52. Los dos de penal. Los dos en el mismo arco. Por lo poco que se vio, creo que se hace justicia. Por lo poco que se vio, parece que el partido estaba desde el punto penal. Y bueno, desde el punto penal, en el primer tiempo, remató Juan Ignacio Ramírez. El minuto ya de recupero que era el penal y se terminaba todo. Bueno, lo remató bien en el primer tiempo Juan Ignacio Ramírez y ese fue el gol de Nacional. Y ahora, cuando ha finalizado el partido en este segundo tiempo, penal para el conjunto de Fenix. Para mí, penal bien decretado por el árbitro Fenix. Y Michael Ferreira, que había sido el que había generado el penal nuevamente. Él tuvo la responsabilidad de los 11 metros de rematar el penal, convertir el gol. Le pegó muy bien a la pelota junto al vertical izquierdo del guardameta Suárez. Ignacio Suárez de Nacional, que volcaba su cuerpo a la derecha. Y decretó el empate. Parece que el partido fue tan chato y tan opaco y tan bajo, que nos dio lo mismo. Un gol de penal en los últimos segundos de recupero, para abrir la cuenta Nacional el primer tiempo. Y un gol de penal en los últimos segundos de recupero, el segundo tiempo de Fenix. De penal también para dejar empardadas las cosas. Empataron uno a uno. A través del comentario fuimos de diciembre, ¿no? Que Nacional le faltaba un gol más para obtener los tres puntos y a Fenix lo tenía abierto para empatar. Bueno, fue empate, uno a uno. El mismo que la generó fue el mismo que se encargó de ejecutar el penal. Michael Ferreira, que previamente había enganchado hacia el medio, pegó un portentoso remate que luego pega en la mano del artiguense Chagas. El penal es bien sancionado por el árbitro Férez. Y Michael Ferreira cambió el penal por gol. Y lo pateó de una gran manera. Pesaba toneladas ese penal. La verdad que lo pateó con una frialdad bárbara. Esperó que el golero se tire hacia su derecha, para él abrir el pie, tirarla sobre el parante izquierdo. Evidentemente nada que hacer para el golero Nacho Suárez. Y me parece que es justo el empate uno a uno entre el Centro Atlético Fenix y Nacional en el Parque Capurro por lo mostrado por ambos equipos.